La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos y aumenta el número y el tamaño de la cavidad o celdillas que existen en sus interiores. Son más frágiles, resisten peores los golpes y se rompen con mayor facilidad. La osteoporosis es un problema que puede atacar a hombres y mujeres, aunque clásicamente hemos pensado que fundamentalmente trata, ataca a las mujeres, pero no es así. La osteoporosis es la pérdida de minerales dentro del hueso y al perder estos minerales, principalmente calcio, el hueso se va volviendo más blando, más frágil y con mayor riesgo de fracturas. Eso es la osteoporosis. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres después de la menopause, aunque también puede hacerlo antes o afectar a hombres, adolescentes e incluso niños. Pero la osteoporosis es tratable, la osteoporosis es prevenible, es manejable. Aquellas personas con buen control de los factores de riesgo, con buena dieta, con acondicionamiento físico y estilos de vida saludable, estos van a tener pérdida de hueso y de masa muscular, pero de una manera mucho más tenue, mucho más compensada que aquellos que no lo hacen, que van a perder bruscamente hueso y músculo. Interesante, la osteoporosis casi no ha síntomas. Va avanzando silenciosamente. Cuando ya empiezan a aparecer las complicaciones de la osteoporosis, diríamos que empiezan a aparecer los síntomas. ¿Cuáles son esas complicaciones? Por ejemplo, microfracturas de las vértebras y las personas empiezan a encorvarse y a tener dolor en la espalda. Un dolor en la espalda sin una causa aparente. No se ha golpeado, no ha tenido un accidente, no tiene una enfermedad pulmonar ni abdominal, pero tiene dolor en la espalda. Nora González, Noticias 12.